¿Qué pasa con la presidenta del Colegio Médico del Maule? El Colegio Médico del Maule era efectivo y creo que la autoridad no está entendiendo la magnitud de la situación, no está entendiendo lo grave que está volviéndose el drama para las familias de hombres y mujeres en nuestro país y también en nuestro Maule. La situación es crítica y se necesita tomar medidas urgentes para reforzar la atención de salud de nuestro país, para ir en ayuda de los municipios, de la red de atención primaria de salud y con ello de hombres y mujeres. Necesitamos tomar medidas ya, necesitamos una renta básica universal, necesitamos apoyo a la salud primaria, necesitamos que hombres y mujeres de nuestro país se sientan protegidos y amparados. Gracias. 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 Gracias.